hola qué tal en este vídeo tutorial pues vamos a trabajar más con la parte administrativa de de este framework que tenemos aquí donde estamos trabajando con los usuarios los grupos autores editoriales y libros y pues obviamente es todo el panel de administración aunque se ve feo y todo ello pero pues digamos que ya es un framework que te facilita toda esta parte de la administración y se le puedan aplicar temas y modificaciones directas aquí para que cambie la perspectiva y el funcionamiento sale entonces lo que vamos a hacer ahorita es empezar a asignar esos permisos que definimos aquí en este diagrama por ejemplo decíamos en el vídeo anterior al final que el usuario perdón el usuario administrador es el que tiene facultad para realizar todas estas operaciones y eso nadie se lo va a quitar entonces vamos a empezar a generar grupos para decidir quiénes son administradores quiénes son por ejemplo vendedores quiénes son clientes y este pues obviamente empezar solamente a asignar a asignar permisos sale entonces empezamos definiendo a tres grupos que son admin o administradores los vendedores y los clientes nos vamos aquí al panel de administración de django y en la parte de grupos aquí vamos a verificar que no hay ningún grupo vamos a añadir uno y este grupo se va a llamar administradores administradores y así lo dejamos agregamos otro grupo que se llame clientes y agregamos otro grupo que se llame vendedores sale recuerden son estos tres de hecho este lo vamos a modificar nada más que se quede como cliente y bueno entonces estos son los tres grupos administrador cliente y vendedor básicamente lo podemos tomar como perfiles y vamos a verificar que por ejemplo el administrador tiene permisos a todas las acciones entonces vamos primero con el administrador abrimos este la configuración y vamos a cambiarle mejor administradores para que quede como plural y vean que aquí están todos los permisos sobre lo que hemos creado hasta el momento entonces vamos a seleccionar todos listo y le damos en guardar excelente ahora vamos con el vendedor el vendedor tiene los siguientes permisos registrar modificar y consultar información del libro entonces nos vamos aquí al panel si y vamos a verificar en la parte de los libros aquí está el libro puede agregar puede modificar y puede ver pero no puede eliminar en la parte de de los autores pues si puede con todos este en la editorial también con todos porque así lo hemos decidido y bien perdón aquí este pues de todos realmente aquí nada más es en la parte de los libros es bueno agregar todos los autores todas las operaciones puede agregar libro modificarlo y verlo pero no puede eliminarlo solo el admin y en la parte de editoriales también puede hacer todo esto bien pasamos los permisos ya está y lo guardamos ok ahora vamos con el cliente el cliente lo único que puede hacer es consultar la información del libro que bueno esto lo vamos a poner así para que sea más fácil listo puede comprar el libro y puede pagarlo entonces la información que tenemos ahorita es la de consultar nos pasamos al panel al panel de administración y vamos a agregar aquí al cliente al grupo de clientes mejor dicho en plural y lo único que va a poder hacer es ver el libro obviamente todavía no agregamos la función de comprar sale entonces aquí le damos en guardar listo listo ahora este que lo que vamos a hacer vamos a crear un nuevo usuario aquí y este nuevo usuario se va a llamar este juan cliente sale entonces contraseña vamos a poner aquí cliente cliente espero que pase la validación me pide 8 caracteres cliente 1 2 3 1 2 3 1 2 3 para que sea efectivo guardamos los cambios y bien ya aquí tenemos el nombre del usuario juan guión bajo cliente ese es con el que vamos a ingresar y bueno aquí está toda la información y para que él pueda ingresar al digamos que al sitio de administración tenemos que hacerlo staff si y después indicarle que él pertenece a la parte de los clientes entonces agregamos aquí su este su perfil o grupo bien ahora los permisos pues ya están definidos a través de los grupos listo y excelente ya quedó ahora el cliente es este juan cliente pertenece a el grupo de clientes y vamos a agregar un vendedor el vendedor se va a llamar por ejemplo pepe ¿vale? entonces añadimos un usuario aquí añadir usuario que se llame pepe la contraseña va a ser pepe 1 2 3 4 porque me pide 4 caracteres pepe 1 2 3 4 guardamos los cambios si ingresamos bueno ya nos muestra también la información vamos a ponerlo como staff y en este caso va a ser vendedor le damos el grupo elegido los permisos ya no porque ya los definimos antes y guardamos los cambios ahora voy a abrir una nueva este ventana me paso al admin espero que pasa directo entonces voy a abrir este a ver permítanme abro una nueva ventana y voy a colocar host 8000 admin y voy a entrar con el nombre de pepe ¿vale? vean que pepe por ejemplo en este momento él es este él es un vendedor ¿vale? entonces ponemos pepe y es pepe 1 2 3 4 y listo ahora que lo que puede hacer él puede registrar un libro puede añadirlo voy a añadir el libro de itel person education título base de datos el ISBN un ISBN por aquí y agregamos el precio 600 pesitos este la edición segunda vamos a agregar también aquí aquí lo vamos a dejar así a propósito número de páginas 523 año de publicación 2010 ¿sale? entonces le damos en guardar cuando guardamos el libro vean que por ejemplo en este caso aparece la opción de guardar guardar y añadir otro pero no tenemos la opción de eliminar a diferencia por ejemplo aquí tenemos el perfil de administrador me paso este a perdón aquí tengo que ir hacia hacia el inicio me voy a libros y aquí tengo permisos de administrador si voy a base de datos me permite eliminar a diferencia de aquí que solamente tengo las tres funciones principales que hemos definido aquí ¿sale? así es como empezamos a definir permisos sobre un admin y por ejemplo sobre un este un vendedor ahora vamos a hacer el mismo ejercicio déjenme verificar si tengo chrome por ejemplo para abrir esa o firefox firefox y entonces voy a abrir firefox a ver y bueno aquí voy a entrar igual a localhost 8000 host 2.8000 igual al admin al panel de administración y aquí recuerden que tenemos un tercer usuario que se llama se llama Juan cliente entonces es el que ahorita voy a empezar a con el cual voy a empezar a trabajar y se llama Juan y un bajo cliente Juan y un bajo cliente entonces la clave es cliente 1 2 3 entramos y listo ahora que lo único que puede ver el lo único que puede ver hasta este momento son los libros puede ver la información y ya ¿sale? no puede eliminar no puede modificar no puede este crear y eso porque sucede sucede porque así lo definimos lo definimos desde los perfiles de aquí si ustedes verifican el cliente lo único que puede hacer en el módulo de libros es consultar la información del libro y esto es lo que tenemos aquí que es lo que va a poder hacer va a poder comprar un libro y pagarlo pero no puede este modificar su información solamente puede verlo entonces espero que con este ejercicio haya quedado claro en la parte del CRUD como es que podemos modelar un CRUD desde cero con el lenguaje UML que nos permite que todos los que pueden leer estos diagramas tengan una noción o más bien la idea principal de lo que tiene que hacer el módulo este definir las responsabilidades de cada tipo de usuario y obviamente los permisos que hay sobre sobre todo todo lo que está aquí esto es un ejercicio muy pequeño tienen que empezar a aplicarlo ya sobre lo que ustedes están haciendo y obviamente vean que es muy muy sencillo este trabajo ¿sale? entonces si tienen alguna duda la podré ir contestando en el canal o de manera personal y bueno pues este les deseo éxito en los proyectos que vayan teniendo esto es muy básico realmente y conforme vayan practicando van a ir encontrando más formas de hacerlo y bien entonces nos vemos hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias!